La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Los sueños, sueños son La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Hasta siempre, comandante Hasta siempre, comandante Hasta siempre, comandante Aquí se queda la cara La feña abre transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Ay horror, me has echado al abandono ¿Tú qué tanto y qué tanto has querido? Con tu negra traición me he ganado Y en el fondo del alma me has querido En el cuarto de Tura le corrió candela Se quedó dormida, no apagó la vela ¡Veis! 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 ¡Veis!